Ahora sí, empieza una calentura en este ruido de Cotabarcaí. ¡Échale, vamos! ¡Échale, vamos! ¡Vamos a bailar al tío! ¡Échale! Ahí estamos en tierra de Cotabarcaí disfrutando esta tarde, recibimiento de los toros, nuestra costumbre de tradición de Cotabarcaí, con arpa y violín. Cotabarcaí disfrutando este ruido de Cotabarcaí disfrutando este ruido de Cotabarcaí. Cotabarcaí disfrutando este ruido de 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 Cotabarcaí. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. Es que usted para recorrer tiene que ir a comer. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!